El gobierno de Otto Pérez Molina La respuesta de que el día de hoy es paro nacional y lo que estamos exigiendo es la renuncia inmediata del presidente Otto Pérez Molina. Debido a los últimos casos que se está dando, nosotros estamos acuerpando al pueblo. En la mañana acudimos a cuatro caminos, caminamos desde la escuela tipo federación a cuatro caminos y bueno, nosotros no estamos satisfechos, no estamos satisfechos porque solo aceptaron la solicitud de 48 cantones y se terminó todo. Esto no es la finalidad, nosotros tenemos que estar fijos en nuestra postura, si queremos la renuncia tenemos que estar hasta que se dé la renuncia. Hay otros movimientos en la capital, en otros departamentos, en otros municipios, el movimiento está fuerte. ¿Nosotros por qué quedarnos callados? Debemos de seguir en la lucha para combatir la corrupción todos juntos. Si nos organizamos, renuncia Otto. ¿Quiénes forman parte de esta manifestación? Esta manifestación está formando parte, gran mayoría de estudiantes de la Universidad de San Carlos de aquí de Totonicapán. Bueno, estamos invitando también al pueblo de Totonicapán también que se una y si hemos tenido respuesta alguna. La hicimos a través de medios de comunicación, lanzamos un mensaje, ¿verdad? En la cual decíamos de que estábamos aquí presentes porque no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos de brazos cruzados y pese a la lluvia nosotros vamos a seguir acá. Bueno, ahorita comenzamos con aproximadamente como unos 25, 30 estudiantes, pero estamos esperando ya a los demás, ya fueron convocados, ellos ya firmaron su participación y van a estar aquí en unos momentos. De igual manera, tenemos conocimiento de que en la noche va a haber una actividad por parte de la coordinadora y también nosotros vamos a estar aquí presentes. Para Noticias Totovisión, Diana Batz, Esteban Barreno y Celestino Manchú. Una de las luchas. Una de las luchas.